Vayan a la terminal, leer, y página 2, dentro de ese módulo que se genere otro componente. Presionen Enter, y como verán ahora tenemos dos páginas. Y vamos a ver el módulo, veamos ese módulo, el contenedor. Aquí fíjense, el módulo declara dos componentes, o sea, tiene como que dos páginas. Visualmente o gráficamente, imagínense que aquí está el módulo, home, y dentro están las dos páginas. ¿Sí? Ahora, pero mi página se sigue viendo así, tal cual. ¿Sí? ¿Sigue lo mismo? Miren, entonces tenemos un módulo y adentro dos páginas, que son estas. Si ustedes quieren saber de dónde vienen estos nombres, página, component, entran a un componente y vean en su TS, y aquí está el nombre, página, component, al lado de clase. Página 1, component. Vamos al otro. A su TS, página 2, component. Eso es lo que declara el módulo. Por eso acá hay un array, un array nada más, de declaración. Dice que adentro tiene los dos componentes. Ahora miren, está bien, yo tengo entonces, aquí vamos a marcar. Miren aquí, entonces este home es un contenedor, y adentro están esas dos páginas. Esta y esta. ¿Sí? Pero ahora me gustaría a mí usar, acá hay otro módulo, ¿no? Es el app component. Me gustaría usar, por ejemplo, la página 1 en el componente que está en el otro módulo. O sea, quisiera usar página 1, aquí adentro. Para que ustedes sean capaces de usar un componente de un módulo en otro módulo, tienen que hacer esto. Primero en el componente origen, va en el módulo origen, que es este. Acá dice declaraciones, imports, y van a tener que agregar algo, que es exports. Van a crearse su propia array de exportaciones, sports. Vamos a exportar algo. Estoy aquí en home. Vamos a exportar estos dos componentes. ¿Qué serían estos que están ahí? Entonces yo digo que en este array vamos a exportar uno, coma, y el otro. O sea, estoy exportando hacia el exterior. ¿Sí? Porque acuérdense que están dentro de este contenedor. Si no agregan esto, no se van a poder ser usados en otro lugar. Eso es lo primero que tienen que hacer. Exportarlos. Lo siguiente, bueno, guardemos los cambios. Y ahora vamos al módulo destino. Cierren este, ya no me interesa. Vamos al módulo destino. El módulo destino es este. El app module. El que ya viene. ¿Sí? Pero este, ¿cuántos componentes tiene? Yo veo que acá hay uno nada más. Porque están sus cuatro archivos, es uno. Tiene un solo componente. Pero ahí me gustaría usar a mí página uno. ¿Bien? Entonces yo digo, che, pero ¿cómo hago para usar los componentes que estaban declarados en otro lugar? En el otro módulo. Vayan al módulo destino, que es este. App. Vayan al módulo. En el módulo van a ir a la parte de imports. Importar. Ese módulo tiene que importar. Pero aquí vamos a poner una coma. ¿Y qué tenemos que importar? ¿El módulo o los componentes? ¿Qué pondrían ustedes? ¿El módulo o el componente? El módulo era home. No, el componente era página uno. Component. ¿Qué tendríamos que poner aquí en imports de este módulo destino? Aquí cuando quieran usar ya los componentes de otro módulo va todo el módulo, todo el contenedor. Y profe, ¿pero cómo se llama el módulo? Bueno, anda a ver, acá está. Home.module. Aquí está el nombre, abajo en clase. Home.module. Copiamos eso. Nos vamos aquí. Y lo pegamos. Fíjense que le agregué una coma, ¿no? Bien, entonces aquí fíjense que agregué una coma y aquí voy a poner entonces el módulo, todo el contenedor, porque el contenedor tiene todo, ¿no? Los componentes. Entonces, cuando quieran hacer eso, ahí está. Va a aparecer el error, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está especificada acá arriba. Acá arriba siempre van a estar las direcciones de donde vienen eso. Entonces, presionen aquí, luego de la E del módulo, control espacio, aparece ahí la dirección. Elijan cualquiera. Y aquí van a ver, ahí está, aparece la dirección del módulo. O sea, ¿dónde está mi proyecto, digamos? Ese contenedor. ¿Sí? Ahora, con eso, guardamos los cambios y ya estaría perfecto, digamos. Está bien conectado. Significa ahora que con que hagan ese import, ya tranquilamente aquí, a ver, vamos a marcar bien. Este es un módulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos componentes tienen? Bueno, el principal siempre viene con este, un solo componente. ¿Sí? Está bien, yo me quería usar página 1, ¿no? Que estaba en otro lugar. ¿Dónde lo voy a usar, profe? ¿Dónde lo uso? ¿Dónde usamos esos trozos de esas páginas? En el HTML. Por el momento, seguro, vamos a trabajar solamente en los HTML de los componentes. ¿Sí? Porque después hay varios archivos que ya vamos a empezar a tocar. ¿Sí? Por lo menos, guíense, entonces este componente agarra el HTML. Donde decía aquí un H1. ¿Que ustedes lo podían ver aquí? ¿Bien? Eso era lo que se veía. Miren. Aquí está el módulo. Esta es la página que yo quiero. ¿Sí? Pero esa página, ¿cómo viene? Ese componente viene con cuatro archivos. ¿Cuál vamos a tomar? El HTML, miren. Y el HTML, ¿qué dice acá? Page, página 1, works. ¿Estamos bien? Ese trocito de esa página tiene solamente este contenido. Ese contenido. Ahora, ¿cómo lo hago para utilizarlo aquí, profe? Quiero que ese contenido esté acá abajo de módulos. Ese párrafo, ¿estamos de acuerdo? O sea, llamar ese trocito de la página. Para llamar a un componente, ¿sí? Vayan a dónde está el componente primero. Tenemos los cuatro archivos, ¿perfecto? ¿Dónde está el nombre? ¿Cómo lo llamo? Vayan al TS. En el TS, el que tiene punto TS, vayan a la parte del selector. Aquí en la parte del selector, fíjense que ahí tenemos, aquí hay como un string, app página 1. Copien ese selector, aquí, copiar, y ya tenemos el selector. Busquen el selector del componente. Y nos vamos a la página donde queremos copiar. Aquí van a escribir solamente, pegamos, control espacio, y se va a volver como una etiqueta el componente. Ahora vamos a guardar nuevamente. Entonces aparece H1 y luego el componente, el trocito de esa página. Entonces aquí, como pueden ver, aquí está ese trozo de esa página que trae. ¿Sí? En una página grande estoy poniendo un trozo de otra página. Pero, profe, a ver, está bien este una página. ¿Podría poner esto de vuelta tres veces? A ver, estaríamos llamando tres veces a la misma página. ¿Lo ven ahí? Es como decir, mirá, estamos reutilizando la página. Donde vos quieras. Clic derecho, si dan Inspeccionar. Vayan aquí a Body. A ver. Control más, ahí está. Body. Aquí en Body, ¿dónde está? Body. En Body, como pueden ver, hay un app root. Es un selector, es un componente ya, que ya viene por defecto. Pero si lo abrimos, dentro tiene un trozo de una página que es un componente, y otro componente, y otro componente. ¿Vieron? Están los tres, ¿o no? ¿Vieron? Entonces ahí, como entonces, en la raíz estamos llamando a estos tres. Y obviamente estamos en la raíz porque sería este app component. ¿Podés llamar, profe, puedo llamar a la página 2 que me ayude? Vamos a ver página 2 que tiene. Tiene esto, página 2, corto. Busquen en el TS, en el TypeScript, TS.TS, el selector. App página 2. Vamos a... Aquí yo les voy a decir que quiero que aparezca acá el medio. Voy a poner ahí, control el espacio. Y aquí se forma como una etiqueta. ¿Estamos de acuerdo? Una etiqueta. Guardamos todos los cambios. Y ahí está. Como verán, el trozo de la otra página aparece aquí. ¿Sí? Sin ningún problema. Miren. Está bien, ya sabemos entonces llamar, digamos, por lo menos un módulo com con el módulo principal que ya tenemos. Pero, ¿qué tal si cambiamos a ver? De página 2 me voy a su HTML y cambiamos este código. Vamos a poner más párrafos. O podemos poner otra cosa. Cambiar esta etiqueta por un H1. ¿Sí? Voy a cambiar, ¿no? Miren el código de esa página. Ese pedacito de esa página voy a rellenar con código. ¿Sí? Vamos a poner a ver un H1. Abajo podemos poner un P y un Loren para completar un texto de prueba. Y, bueno, después si quieren agregar imágenes, ahí lo pueden acceder. Lo que quieran. Yo puse esas dos cosas. Cuando se renderice, fíjense que esa página 2 tiene ese contenido. ¿Sí? Es más, si lo seleccionan, ahí está. Sí, eso está todo guardado dentro de ese componente. Y es malo poder reutilizar cuantas veces quieran, ¿no? Miren aquí. Página 2, si quiero, digo, bueno, está bueno ese componente. Lo duplico cuantas veces quieran. Y aquí, como podrán ver. Creé un solo componente, digamos, re bueno, hagan de cuenta. Y lo estoy reutilizando las veces que yo quiera. Solamente llamando a la página nada más. ¿Sí? Eso nos sirve generalmente cuando tenemos el... Va en todo, no sirve, ¿no? Pero cuando tienen un HEAD, un encabezado aquí arriba. Por ejemplo, como les decía el HEAD. Es la parte de la cabecera y en tal la navegación. Entonces, ustedes se podrían crear un componente que tenga solamente la navegación. Y eso lo pueden llamar donde ustedes lo necesiten. O crearse capaz un formulario. Un componente que sea exclusivamente para formulario, ¿no? ¿Sí? Y entonces vos se lo incorporás a la página que vos quieras. Llamándolo por el selector. Esto borremos. Dejamos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!